¿Cómo tomo estos suplementos? Pues los tengo todos aquí, en una cajita de estas. Muy buenas, soy Tony Lloret, me dedico a preparar tanto atletas de competición como a gente que simplemente quiere mejorar su físico, ganar masa muscular y perder grasa. Formo parte del equipo de atletas de Eugenics y en este vídeo voy a mostrarte la solventación que uso yo y por qué. Estamos en la web de Eugenics y voy a hacer mi pedido y voy a mostrarte pues qué es lo que suelo pedir yo, qué es lo que suelo comprar. Vamos a empezar por la, por ejemplo, la acetil-L-carnitina. La acetil-L-carnitina yo uso dos comprimos al día, uno para la mañana y uno para entreno. La acetil-L-carnitina mejora la función cognitiva y también reduce la fatiga a nivel neural durante el entrenamiento. Yo la uso por esos dos motivos principalmente. La dosis no necesitas que sea pre-entreno, pero yo lo que hago es dividir la dosis, una por la mañana y uno antes del entreno. Así no se me olvida la de antes del entreno. Y la función, como digo, sería esa. Mejorar a nivel cognitivo y reducir la fatiga neural durante el entrenamiento. El siguiente suplemento que voy a comprar sería calcio y magnesio. Uso dos comprimidos justo antes de dormir, lo cual mejora el descanso y la recuperación muscular. En este pedido voy a usar ashwagandha. La usaré también antes de dormir con el fin de reducir el estrés. También tiene algunos mecanismos por los cuales mejora el colesterol. Incluso podría aumentar la testosterona, pero yo la voy a usar principalmente para reducir estrés y descansar mejor. Otro suplemento que llevo meses usando es el leaf hair. Aparte de mejorar el cabello, tiene lo que sería saupalmeto, que va bien para la próstata. Entonces principalmente lo uso por eso, porque el cabello ya no quiero que tenga arreglo en mi caso. Otro suplemento que uso es melatonina. En este caso un bote son 100 tabletas. Yo uso 3 miligramos al día, o sea, 3 tabletas. Yo la uso 2, media hora, 45 minutos antes de irme a dormir. Me tomo 2 tabletas, me entra muchísimo sueño y justo antes de irme a la cama me tomo otra. Y ya con esto pues duermo perfecto. No hace falta tomar 3. Puedes probar con una o con dos. Por ejemplo, una media hora antes de irte a la cama y justo antes de ir a la cama otra. Con eso te aseguras pues que tengas un buen descanso. Esta melatonina no es de acción prolongada. Acción prolongada tiene beneficios, pero también tiene muchos contras. Entre ellos que te puedes despertar con cierto dolor de cabeza o como que no has dormido del todo bien, ¿vale? Depende de personas. A mí esta me va perfectamente. Yo la recomiendo así, 2, media hora, 3 cuartos de hora antes de irte a la cama y otra tableta justo antes de acostarte. El NAC también lo tomo a diario como antioxidante. Vitamina D, mascados. También un imprescindible en mi surmentación. Yo tomo 4.000 nubes al día, que serían dos comprimidos todas las mañanas y ya lo tenemos ahí. La idea es conseguir unos niveles de entre 30 y 50 nanogramos por mililitro. En mi caso están en 45-50 usando 4.000 nubes al día. La vitamina D, lo más normal es realizar una analítica y ver cómo está el sangre. Si está en menos de 30 nanogramos por mililitro, pues sería interesante suplementarse con vitamina D para aumentar esos niveles. Normalmente la inmensa mayoría de la población no llega a los nanogramos por mililitro que serían recomendables, que como digo es entre 30 y 50 o algunos investigadores entre 20 y 40 recomiendan, pero incluso así no se suele llegar sin suplementación. Yo ya digo, yo con 4.000 unidades estoy en 50, puedo tomar 2.000 durante temporadas, otras temporadas 4.000, que como digo sería un comprimido 2.000 unidades y dos comprimidos 4.000 unidades. Suplementos a nivel salud, pues añadiría el Vitalux, que es un multivitamínico muy completo, que no voy a pedir porque ya tengo y también suelo usar, bueno, uso el Omega 3, el Super Omega 3, que tampoco voy a pedir porque ya tengo. ¿Cómo tomo estos suplementos? Pues los tengo todos aquí, en una cajita de estas? Y cada día, pues tomo los que me tocan. A ver si se pueden ver. Sería, aquí estaría el Vitalux, el NAC, el Leaf Hair, Omega 3, la vitamina D, luego aquí tendríamos Omega 3, por la tarde-noche Omega 3, el Leaf Hair, y antes de dormir, calcio, magnesio y la melatonina. Esos serían suplementos a nivel salud. Realmente no son necesarios si tu dieta está bien estructural y es adecuada. Mi dieta es bastante desastrosa, así que me van genial esos suplementos. Y ahora añadiría, por ejemplo, crema rica, que es una crema de almendras, que está, como su nombre dice, riquísima. Y luego añadiría también crema de cacahuete. Normalmente, pues, suelo cogerla de chocolate. Esta vez cambiaré y voy a probar el chocolate blanco, que todavía no lo he probado. Ahora, en cuanto a rendimiento, vamos a utilizar esta suplementación, la del pacto, yo, lógicamente, que consta de un kilo de isolate profesional, creatina, beta-alharina, avena, harina de avena, citrinamalato, ciclodestrinas, cafeína, un shaker y gel hidroalcohólico. Todos estos suplementos están en el pack con un 10% de descuento. Y lo que yo uso pre-entreno es cafeína, citrinamalato, beta-alharina y creatina. Luego, pues, a nivel de comida, porque no lo veo suplementación, pues, tendríamos la isolate profesional. Y las ciclodestrinas las suelo usar o bien durante el entrenamiento o bien antes de entrenar en el batido pre-entreno. Bueno, la cafeína igual, si no entreno por la noche, pues, añado un comprimido, que son 200 miligramos de cafeína. Ahora, lo que es el pedido, pues, sería seleccionar los sabores. Normalmente, siempre cojo bombón rocher, que es mi favorito. Voy a probar la vainilla, que no la he probado nunca, pero tiene que estar buenísima también. La harina de avena, el gilé. Como normalmente, me suelo hacer el batido de aislado, me lo suelo hacer con avena. Voy a coger también, a ver si tenemos por aquí, vainilla avellanas, que es el mismo sabor que la proteína, así estará bien sabroso a vainilla. Las ciclodestrinas, sabor raspberry, que es fresa. Y, bueno, el resto del pack, pues, esto va sin sabor, porque son suplementos que no necesitan sabor. La creatina, beta-larina, citrina malato, cafeína y un shaker. Añadir al carrito. Pues, esa sería mi solventación. Voy a añadir un poco más de proteína, voy a añadir la Isolux. A ver qué sabor cogemos. El cookies and cream, lo he probado, está muy rico. El chocolate blanco, este no me suena si lo he probado. Este sí que lo he probado, muy bueno. El blanco con espéculos, este lo he probado, no es una cosa que me guste mucho. Este me encanta, el de fresa, la neutra, también muy buena, sabor neutro, para ponerla con avena o como quieras. Y voy a coger este, caramelo salado. Este no lo he probado, todo el mundo habla bien, así que lo voy a probar a ver qué tal. Pues nada, esa sería mi suplementación. Ahí ya tengo proteína y pre-entreno para una buena temporada. Comentar que usando el cupón TOYO me apoyáis a mí, me apoyas a mí, y tienes también un 10% de descuento. Dejo el enlace a Eugenics en la descripción del vídeo. Si realizas un pedido de más de 100 euros usando el cupón TOYO, me mandas un correo a toyo.es y además del descuento de Eugenics tendrás un regalo de mi parte por tu apoyo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.